que médicos estabilizan la salud del menor abusado y torturado en el cantón naranjal provincia del guayas instituciones de gobierno articulan acciones para que en este caso no hayan más negligencias la madre del pequeño y su abogada piden reformular los cargos la encontramos con su abogada y una de sus hijas en el exterior de la fiscalía provincial en guayaquil con dolor en su corazón y con sed de justicia por lo que le hicieron a su pequeño de 6 años y a su hija de 8 la madre de los infantes víctimas de violación y agresiones como quemaduras, fracturas y entre otros pide que su ex esposo y la actual pareja sean detenidos no es justo que cojan y digan que fue mi hija que le introdució el palo a su propio hermanito eso es imposible, eso tuvo que haber sido de personas adultas con conocimiento de lo que hacían, son personas enfermas su defensora prepara todos los argumentos legales para que se reformulen cargos la investigación siga pero por un delito más grave está por violencia física contra uno de los miembros de la familia y vamos a pedir que se apliquen dos penas, la de tortura y la pena de violación para alcanzar hasta 40 años contra estos individuos los médicos de este sanatorio infantil reportaron un avance en el estado de salud del niño el pequeño paciente se hará al menos 6 meses internado quiera Dios que pueda recuperarse esperamos que se recupere psicológicamente gracias a Dios nos hemos informado que el niño mejora está estable, ya salió de la unidad de cuidados intensivos los sospechosos no tienen arresto domiciliario solo a la madrastra le dieron medidas cautelares y se presenta periódicamente ante un juez del mismo Cantón Naranjal en la provincia de Guayas mientras que en ese barrio todo transcurre con normalidad unos prefieren no hablar del tema y otros siguen sorprendidos ¿y hasta cuándo vio a los vecinos aquí al lado? ayer estaban aquí, ayer estaban aquí con las criaturas, pero ahí no sé al día de hoy ya los jueces han dictaminado ya la separación de los menores en este caso prácticamente las dos personas se encuentran habitando en la vivienda que se encuentran obviamente con medidas sustitutivas por otro lado se investiga por qué no actuaron varias instituciones cuando se conoció del caso en la primera semana del mes de septiembre además indaga funcionarios del centro médico de Naranjal dos fiscales y un juez por las medidas cautelares que se otorganon y no hubo prisión preventiva por su parte la fiscalía ese viernes emitió un comunicado en el que resalta lo que pasó cuando conocieron del abuso del pequeño y que vale mencionar que el parte policial del 6 de septiembre fue entregado incompleto a la fiscalía sin el reconocimiento médico legal ni los informes médicos de los hospitales documentos que fueron anexados en un alcance enviado a la UNIPEN el 7 del mismo mes inclusive existen dos informes periciales médicos uno de los cuales fue entregado a la fiscalía general del estado recién el 13 de septiembre mientras que el segundo aún no ha sido remitido a la institución mientras que el ministerio de salud pública hace pocas horas informó que el niño fue ingresado el 4 de septiembre y fue atendido de manera oportuna y se notificó a la respectiva unidad investigativa la niña de 8 años se encuentra en una casa de acogida a cargo del MIES informó Charlie Pizar